hola hola como están todos bienvenidos nuevamente a su canal isabela se llama aquí estoy nuevamente con ustedes como siempre estoy emocionada de hablar de perfumes ustedes saben que aquí se van a encontrar de todo un poquito salgo por ahí bailando pero también ando presentando moda si también ando hablando del amor de la vida y pues principalmente se habla de perfumes ustedes ya saben un poco apasionada al hablar de perfumes así que pues gracias por darme siempre tu apoyo y tu paciencia bueno el día de hoy te quiero hablar de perfumes para esta primavera pero unos perfumes que de verdad para mí son esos perfumes ligeros que también tienen su toquecito de olor a millonaria un toquecito elegante ese toque que de verdad que son perfumes que no llaman así tanto a la atención pero son tan imponentes y te encanta llevarlo si eres una de esas personas que disfrutan mucho de perfumes ligeros para la primavera y que disfrutas esa frescura de sentirte limpia tú vas a amar estos perfumes cuéntame aquí abajo si tienes en tu colección esa clase de perfumes cuéntame porque quiero ir también conociendo pues sus gustos bueno voy a comenzar con esta belleza que esto fue que maría me introdujo a esta fragancia se llama my fat avenue de lo que es elisabeth arden una fragancia que tiene una frescura un olor a limpio tocas emaderados ya en su secado tiene una salida cítrica bellísima flores blancas también que se imponen una pinceladita de un toquecito de esa fruta que tiene que es la pera tiene el lirio de los valles ahí presente que lo hace con esa limpieza esa frescura que te transmite este aroma es bellísimo y ya en su secado queda esa esa vibra floral de flores blancas al mezcladito y un toque maderoso es bellísimo me encanta huele a lujo es una joya económica ustedes ya saben huele a lujo huele femenino huele a primavera una primavera fresca ustedes ya saben que pues yo vivo por acá por los eeuu todavía no tengo esa primavera así ya con ese sol resplandeciente y pues si ustedes viven allá en los países donde hace bastante calorcito yo creo que esto es una joya divina divina este este precioso perfume lo súper recomiendo precio increíble y lo que transmite y la emoción que te da llevar este perfume es lo máximo my fat avenue lo que es elisabeth arden precioso perfume te vas a sentir limpia te vas a sentir súper femenina y con ese toquecito de olor a millonario lo tiene bueno sigo con esta belleza y esto es la petit robe noir y esto es rose cherry aquí tiene una salida bastante deliciosa con esa cereza pero aquí en este perfume ya en su secado sale bastante una rosa almizclada también tiene ese como tecito ahí que lo hace tan delicioso el perfume el perfume tiene su toque de frescura en mi piel esto dura más o menos unas seis horas por cierto me olvidé decir my fat avenue dura hasta ocho horas y esta belleza te puede durar hasta seis horas a mí en la ropa me dura más más o menos que se dé una idea este perfume me recuerda mucho a rose and rose rose and roses de lo que es la casa dior se me parece muchísimo si te gusta ese perfume pues aquí hay ese mismo adn pero con una pincelada de lo que es su toquecito de cereza ahí está obviamente ese ese adn de todo lo que es la petit robe noir es ese ese como algo como yo le yo le digo así para mí es ese olor como a plastilina pero aquí está súper suavecito delicioso me encanta su secado es un poquito más imponente y más presencial te vas a sentir limpia fresca y tiene su toquecito ya les digo de olor a millonaria también lo tiene es la petit robe noir con este maravilloso envase miren esto qué bello precioso es coqueto es juvenil si me encanta limpio fresco su toquecito de olor a millonaria elegancia precioso también y aquí tengo miren esto es para mí me encanta me encanta me encanta yo lo tengo un amor a este perfume ahora yo no sé esto es chanel número 5 y este es leo perdóname si no lo estoy pronunciando bien por aquí lo voy a poner bien bonito ustedes ya saben que aquí hay para mí los cítricos los aldeídos esas notas florales lo que es la vainilla es una belleza no tiene nada de fuerza como ustedes saben que es el número 5 tiene bastante fuerza es el agua de perfume aquí está más ligero más fresco tiene bastante presencia la parte cítrica en su salida dice se va mezclando con esos aldeídos con esa vainilla esas notas florales también que tiene es una belleza esto sí es un poco atalcado es un aroma clásico un aroma que tiene una presencia de de elegancia yo me lo combino para el cabello y me lo combino así me encanta me lo disfruto creo que cuando llevo esto sabes que huele riquísimo que tienes y se admiran porque les digo saben que llevo un chanel número 5 no te lo puedo creer si es el leú no es el lago de perfume que rico perfume de verdad es una preciosidad les envío un beso a todas esas mujeres que disfrutan ya de chanel número 5 porque si les puedo decir que no es un aroma que me gustó desde el principio no ya con este ir y venir en este camino pues lo amo lo amo y en la primavera especialmente él queda fascinante fresco elegante no sé te vas a sentir exclusiva llevando este aroma es bello precioso me encanta chanel número 5 de la casa chanel que es un encanto de perfume fresco es su toquecito de olor a millonaria pero también tiene su toque ligero todos los que les estoy enseñando tienen su toque ese toque ligero que nos encanta bueno aquí viene otra belleza que era último está conmigo y esto es de lina la rosé qué bello perfume aquí tenemos esa rosa con lichi pero ya tiene su olorcito a limpio ya están más presentes las flores blancas aquí tiene un toque más presencial la rosa tiene ese toque ahí al fondo ese toque ustedes saben como de incienso todavía ahí está me encanta el perfume en su secado salen esas notas un poco más como de un algodón más limpio más nítido más almizcladito como vainilloso así en su salida este perfume la primera vez que yo lo percibí no me lo compraba porque realmente su salida sí tiene esa rosa que está un poco madura creo que es el del todo lo que es la colección de de lina es este que tiene esa rosa un poco más madura pero de ahí baja en su secado se transforma el perfume es maravilloso es un encanto creo que es coqueto creo que es súper fresco y bastante elegante digámoslo así tiene su toque elegante delicioso perfume es un encanto y me gusta porque en su secado sale algo como medio fantasioso sí es como que te da la impresión de que es un algodón un algodón así vainilloso rico delicioso este perfume estoy encantada con la botellita hay no elegancia en una botella y no sé tiene su toque coqueto no se dejen llevar porque ustedes ya saben aquí voy a hacer un comentario generalmente cuando percibimos un aroma cuando recién nos llega pues sacamos la conclusión muy rápido y nos fijamos más en lo que es su salida démosle chance a todos los perfumes necesitamos que ese perfume venga lo abramos y lo dejemos ahí quietecito no lo movamos para que todas esas esencias que tienen esos aromas se vayan fusionando y realmente saquemos ya el aroma lo pongamos en nuestra piel y tengamos ya una una idea más precisa del aroma así que les invito nuevamente a todas esas personas que no les gusta lo que es de lina la rosé que lo que nuevamente se lo apliquen que lo dejen ahí y que lo disfruten porque está delicioso una duración de hasta 10 horas en mi piel pero no es un perfume como ustedes ya saben que aquí estamos hablando de perfumes ligeros no es un perfume que tú digas wow esto tiene una potencia enorme no esa es la belleza de este perfume que se se va quedando en tu ph y te vas haciendo adicta de él esa es la verdad te lo vas a disfrutar dura hasta 10 horas en tu piel pero no tiene una estela inmensa como todos los que les estoy enseñando aquí si duran pero no tienen una estela inmensa porque son ligeros que tú los disfrutes que no te van a faltar al agua tengo esta joya ustedes ya saben esta joya árabe el árabe del grupo por favor esto es kismet for woman de lo que es la casa mason alhambra es una belleza de perfume cuando llegó sentía como que no no le sentía su fuerza no lo sentía pero ya lo dejé aquí se asiente lo dejé ahí no lo mire y pues ahora me encanta esto es un durazno al mezclado con flores blancas toquecito medio cítrico también que tiene es un encanto lo que más predomina son los duraznos chicos chicas está hermoso precioso te sientes no se te sientes fresca te sientes limpia te sientes tiene su toquecito de olor a millonaria también que perfume para más lindo me dura 12 horas pero así mismo como les estoy diciendo no es una estela bárbara está contigo en tu burbujita pero la gente se te acerca y te dice qué rico que hueles si no es en una estela alborotada de que vas a llenar el cuarto no estos son perfumes ligeros pero bellísimos de la casa mason alhambra esto es kismet for woman que está bellísimo duraznos frescos como licorosos deliciosa el perfume la verdad me tiene contenta es el perfume y sigo con otra belleza esto es de la casa callal y esto es edén sparkling litchi qué bello perfume un perfume que está lleno de ese aroma de lo que es litchi la manzana las grosellas negras que aquí me parece que salen es lo que más se proyecta en mi piel las grosellas negras lo que es la parte frutal bien chisposa chispeantes este perfume es delicioso lo súper recomiendo me encanta no es que tiene una duración bárbara el perfume te puede durar hasta ocho horas sin embargo en ropa te puede durar más pero es bonito porque es para el disfrute propio es ligero y para llevarlo en esta temporada lo que es primavera está bellísimo miren en algún momento pues aquí se pone la situación con el clima está tan diferente y a veces aquí hay un sol resplandeciente y me lo he puesto en ese en ese sol y todavía está como esa brisa pues no porque estamos en esta este intercambio no esta intersección que hay este cambio ya de de dejar el frío a pasar a la primavera y pues hay viento y esto cuando sopla el viento me soplen el cabello ahí va tan delicioso que es este perfume tiene su toquecito limpio también esto tiene su particularidad ya en su fisecado tiene ese ámbar ese sándalo que está tan delicioso en su secado me encanta el perfume no es un perfume que tenga tanta fuerza porque recuerden que todos estos perfumes tienen su toque ligero no tiene una tremenda estela no si déjalo que también repose y te va a encantar me ha encantado a veces si lo combino para hacerles honesta para que se me ponga un poquito más como poderoso por aquí voy a poner con que lo combino me encanta chicos chicas y se me puede parecer a muchos perfumes pero él tiene los suyos porque está tan prendido tan chisposo es como que no sé sparkling es verdad es como que tantas chispas que salen cuando lo aplicas precioso como que salen chispas la imaginación dejemos volar a la imaginación edén sparkling lychee que está delicioso delicioso perfume me encanta es ligero para la primavera está fabuloso bueno sigamos con esta belleza bello perfume un poquito caro que si recomiendo que si lo ves en una oferta lo compres si lo disfruta si ya tienes alguna experiencia con él obviamente esto es prada y esto es iris miren qué lindo bueno aquí hay este es el iris más fresco que tengo notas florales hay un iris tan delicioso aquí también hay esa parte cítrica tan delicioso que este perfume el perfume te da paz el perfume te sientes es como acogida es un abracito para tu alma este perfume es para una primavera a donde hay calorcito este perfume queda divino me dura como de unas cuatro hasta seis horas pero en la ropa dura más generalmente cuando ya vienen esos días de calor yo siempre recomiendo ponérselos un poquito en la ropa es un encanto huele millonaria huele fresco huele elegante huele a una niña también no sé tiene todo el perfume está delicioso esto es prada infusión de iris que está bellísimo un encanto de perfume dolce peoni de lo que es la casa dolce en gabana cierro los ojos porque este perfume de verdad que te hace de cerrar los ojos es bello este perfume esto sí que huele a primavera aquí hay esa flor de ciclamen aquí hay ese toque de lo que es las notas florales aquí hay ese toque más frutadito que tiene pero aquí hay una miel que está deliciosa de verdad que perfume para más delicioso esto es una primavera en una botella sí es bellísimo el perfume te encanta llevarlo cuando está en estos días soleadito sale esa brisa todavía frita qué bonito perfume elegante su toque también dulce dulcecito ligero fresco muy fresco diría yo hermoso miren es hay no todo me gusta del color todo bello perfume no está tan popular así que lo recomiendo una joyita preciosa es de la casa dolce en gabana es dolce peonía que es una belleza me encanta y bueno tengo estas opciones que son ligeritas que no son tan pesadas y son para la noche tengo esta belleza es victoria secret parís pero aquí abajo dice bombos el parís para que quede un poco claro esto es una belleza de perfume tengo también su cremita eso es lo que les estaba diciendo que yo tengo tantas cremas de victoria si cree que salieron hace mucho tiempo y todavía todavía las tengo todavía huelen delicioso si ha cambiado mucho el producto de victoria secret pero bueno me voy a referir a estas bellezas de el año 2016 qué bello perfume me encanta este perfume la verdad que yo estoy enamorada de este perfume para llevarlo por la noche miren me lo he consumido muchísimo ya le estoy dando suavecito no es a cada rato no 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 pero cuando me lo pongo me lo pongo con tanta pasión y bueno aquí hay todo lo que es verdecito musgocito pero tiene su toquecito dulcecito es un perfume que te ama tanto la atención porque no vas a oler como a nadie el perfume tiene su toque único tiene ese jazmín floreciendo que es un toquecito más o menos verdecito que tiene algo adictivo como aromático como vainillo citó también medio misterioso un toque medio sexy también tiene este perfume la verdad que es un perfumazo me dura hasta 10 horas ya con la crema me dura mucho más para mí en mi piel tiene muy muy buena duración quizás a lo mejor alguien lo tiene y no le dura mucho pero a mí esta belleza me dura así pues yo me pongo la cremita ustedes ya saben y pues ahí la magia hace un encanto de perfume es ligero no es para lo que replete un un cuarto no es un perfume tan bello de verdad si lo tienes ojalá que sigo a la que lo estén disfrutando para las personas que lo tengan porque yo sé que es un aroma que ya está descatalogado creo ya no se lo encuentra fácilmente bello perfume si este es el espacio ya para el aroma descatalogado el aroma único que bello perfume la verdad estoy enamorada de estos perfumes si tengo algunos perfumes de victoria así que poco a poco los iré compartiendo con ustedes y bueno aquí también llega esta belleza que casi que no la saco ya es hora de sacarte precioso perfume y esto es la nuit tresor pero esto es el agua de toilette que bello perfume tiene esas notas caramelosas avainilladas frutales y pachulosas también tiene ese adn pero aquí está un toquecito más ligero más llevable no está tan otocicante no está tan esa esas ese frutipachulosos no está tan así tan como prendido y es increíble porque el perfume tiene algo un poco más de caramelo si está como un poquito más encendido el dulzor estas noches de primavera te va a encantar llevar esta belleza me dura hasta 15 horas y hasta más y tiene una muy buena duración en mi piel lo recomiendo los sus recomiendo una joyita para la primavera y para la noche bellísimo te va a encantar ligero tiene su toque también elegante ya les digo me dura muy bien y pues ese olor a toquecito de olor a millonaria también lo tiene sí sí llama un poquito más la atención que los que les he mostrado sí pero está ya ese aroma ligero y bueno no te olvides de contarme aquí abajo cuál es ese perfumito ligero que tienes yo quiero saber esa joya por favor compárteme tus joyas y bueno espero que les haya gustado este vídeo espero que estén disfrutando mucho de su vida espero que estén sumamente positivos disfrutando y agradeciendo que estamos aquí vivos por favor agradezcamos más de que de quejarse no no nos quejemos mejor agradezcamos lo que tenemos que estamos llenos de salud y de vida bueno bendiciones para todos nos estamos viendo en un próximo vídeo muchísimas gracias bye bye bendiciones